Continuamos con el desarrollo de nuestra aplicación web. En esta ocasión vamos a exportar a XML contenido de una de nuestras migraciones, es decir, de la tabla que tenemos en nuestra base de datos. Para ello, yo voy a hacer uso de la tabla clientes, que es con la que he estado trabajando últimamente, pero tendremos que hacerlo con cada una de las tablas de nuestra base de datos. El primer paso para poder desarrollar esta actividad, lógicamente es levantar la aplicación con PHP Artisan Server, que es lo que hemos estado realizando al inicio de cada video. Bien, entonces ahora voy a actualizar la aplicación y debo entrar directo a mi última vista, aquí donde tenemos esta... Enseguida vamos a agregar el componente a través de Composer y esto lo vamos a hacer con el siguiente... Composer... Composer Require... Y después indicamos cómo se llama el paquete. Diagonal Laravel XML. Ahora tendremos que esperar un momento para que este paquete pueda ser instalado. Una vez que ha finalizado la instalación del paquete, es necesario que trabajemos con nuestro archivo de rutas, ubicado en la carpeta Routes. Este archivo de rutas podemos encontrarlo con el nombre web.php y vamos a agregar una nueva ruta al final del archivo. Entonces escribimos Routes. Cuatro puntos. Y enseguida especificamos que será una ruta de tipo Get, en la cual vamos a escribir el archivo de salida a través de un nombre de ruta que será clientes.xml. Después, especificamos dentro del campo de esta ruta toda la instrucción. Bien, aquí está incorrecto esto. Ponemos un punto y coma acá al final. Y ahora sí, dentro de esta estructura creamos una variable como las que hemos estado creando dentro de las funciones index de los controladores cuando mandamos a traer todos los datos de la tabla específica. También, bueno, se tiene que especificar aquí que vamos a obtener todos los datos de nuestro modelo. Aquí no vamos a trabajar con User. Va a ser Client. Recuerden que este modelo lo tenemos que encontrar dentro de la carpeta App y luego debe andar por aquí. Client tiene tres datos que son First Name, Last Name y, perdón, Email. Si trabajamos parte, no sé, de productos o categorías deben tener también algunos datos. Ok, entonces regresamos aquí. Esto estaba así de esta manera. Y bien, entonces una vez que retornamos todos los datos vamos a hacer un return con una respuesta esa respuesta va a ser convertida a un XML eso es lo que a nosotros nos está interesando en este momento. Dentro de ese XML vamos a retornar o vamos a guardar mejor dicho todos los datos que obtengamos a través de la variable Client. y luego si ustedes lo recuerdan bien tenemos que recorrer todos los datos pero cuando estamos hablando de un Array los mandamos a traer y almacenamos en un Array. bien y finalizamos con un punto y coma aquí. Esto es todo lo que tenemos que hacer en la parte de la ruta no necesitamos crear una nueva vista todo lo tenemos que hacer desde acá. Veamos los cambios y ahora vamos a buscar el archivo index de nuestra carpeta Clientes esa se encuentra acá y vamos a agregar una nueva un nuevo botón en el que vamos a agregar la ruta que creamos entonces si nos dirigimos a la aplicación podemos encontrar que ya estamos exportando PDF XLS CSV y grafica entonces agregaremos un nuevo botón vamos a no sé pegarlo por acá es una etiqueta A y esta etiqueta va a Clients XML recuerden que Clients XML es la ruta que estamos especificando aquí es la que vamos a colocar acá ahora este Clients tendrá una clase diferente a las demás y aquí escribiremos XML es todo lo que necesitamos entonces el primer paso fue agregar el paquete a través del Composer con el comando correspondiente Composer Require BMA Matub Matub Laravel XML el segundo paso fue crear una nueva ruta de boquet que definimos como Clientes XML en donde va a guardar todos los clientes o todos los datos de los clientes en una variable llamada clientes que después va a ser retornada a través de una vista que será creada a través de esta ruta y todos los datos se mostrarán por medio de un array convertidos en XML bien una vez que ya tenemos eso entonces el tercer paso fue crear un botón al cual le pusimos la ruta que creamos en el archivo web guardamos los cambios actualizamos si surge algún error lo tendremos que modificar y arreglar y aquí tenemos el botón XML al agonar dicho botón me trae todos los datos que yo tengo que son de mi único registro de clientes si yo quiero modificar esto no sé quiero que aparezca otro cliente pues lógicamente tengo que agregar vamos a agregar a Paco i2 Donald y correo electrónico Paco ova gmail.com le damos clic en aceptar y ya tenemos dos vamos a agregar otro este se va a llamar Hugo Donald y su correo electrónico Hugo arroba mail.com agregamos un cuarto cliente Luis Donald Luis arroba mail.com entonces tenemos a edgar a Hugo Paco y Luis Donald y tenemos ya en este momento cuatro clientes cuando exportamos el archivo se nos crea un documento xml que contiene por medio de un array cada uno de los registros que nosotros tenemos en nuestra base de datos básicamente esto es un documento xml como los que se usan en facturas electrónicas bien hasta aquí el video de hoy y recuerden que ustedes pueden hacer todo lo posible por bueno usando el lenguaje php a través del framework laravel y más o